Bueno, bueno, había un hueito y un tomate y el huevo le preguntó, ¿qué vas a hacer cuando es grande? Tomatón. ¿Y tú? ¿Qué huevo se puso a llorar? ¡Qué buena, Jorge Andrés! ¡Qué huevo! Buenas tardes, Felipe, huevo. ¿Cómo estás, Javier? Oye, viejo, tranquilo, tranquilo, viejo. El huevo al final se puso a llorar y se fue para la casa. El huevo ya estaba huendo, se le fue riendo y llorando. El huevo que se fue a tomar su...